No aguanto más las ganas, quiero que caigas, demuestra y anda Quiero que te envuelvas, no pierdes nada, avanza que la noche se hizo para bailar Pues caile, caile, que yo quiero una noche más, pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más, pues caile, caile, y en la disco te haré Mambo, 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 camoto con el papino, pangueo con los gantes fino El hielo de mi cuello, pongo de los cabirrelo, diamastino, se ha tirado platino, no grabo con los cochinos Mala mía, te lo digo, te lo dices, te pasamos el torbellino, ¿y eh? Júgate el flow, quien mate en el mambo, claro que yo, no se hagan los locos Se roba el show, la nene en el mambo, 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 mambo Júgate el flow, quien mate en el mambo, claro que yo, no se hagan los locos Se roba el show, la nene en el mambo Pues caile, caile, que yo quiero una noche más, pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más, pues caile, caile, y en la disco te haré Caile, 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 vamos pa'l baile En el perreo y yaqueo, mami, llegó el rockwiler Que la pira, la mata y la pista aparte, no se me quede pegada, la hasta abajo y caile Rompe, rompe, menea el bumper, sacude el pum pum, que nos fuimos hondel Déjate llevar y no pregunte dónde, voltaje, bambino, aplastrando, compi Cambio, cambia, caile, caile, y en la disco y dale tú al baile Y no se enfarque, cojale los reti, rompe el cobalentai Vende el nuevo baile, así que saile Caile, y pa' buscándito a tu booty, da el alma para los coneluri Eche el robo, siga el bambino, pipi en la movie Mientras to' popolones me sacan los teletubbies Caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Pues caile, caile, que yo quiero una noche más Pues caile, caile, y en la disco te haré Top of the line Looney Tunes, Nales, my music is heard in the world Multiplatino, no speak in English, I like it Mi música se escucha en el mundo La gloria del Dios te lo dije Con mi Zoom, los Benjamin El voltaje, ya tú sabes, contigo el bambino Top of the line, aquí no hay feca, baby No, feca, jaja, Julio Orpio Me, yo, Top of the line, baby ¿Y quién más que yo? Sayon, baby Baby records On fire music, baby Angel 2, goto Off the line No hay break pa' nadie, papi Vamos a vender un millón Dios los vendía